No siento mucho, pero me voy Porque en tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra y de paz De estar en la línea de fuego y de meter las manos No acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo